Hola de nuevo, soy Ajaxins. Hoy quiero traeros un vídeo rápido hablando de lo que es la tienda de Microsoft en PC. Seguramente habréis oído que Microsoft tiene planeado ahora juntar algunos juegos que va a ser compatible tanto en One como en PC a algunos juegos, tipo el Gears of War, un Forza y el que ya está al mercado que es Quantum Break. Pues nada, no es que tenga... no me voy a estar mucho rato hablando porque hay poquita cosa que decir, pero sí quería comentar unas cuantas cosillas. De entrada, bueno mira, hacía tiempo que no lo veía pero veo que ya lo han rebajado. De entrada tuvieron la desfachatez de venderlo a 70€, un juego en PC, que la mayoría no suben de 50€, como mucho tienes algunos de 60€ y suelen ser los de Bethesda, que los de Bethesda tienen bastante morro. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, Quantum Break en One, que yo sepa, no es que fuera una maravilla técnica y evidentemente es de esperar que en PC sea mucho mejor, ¿no? Pues bueno, de salida no lo era. Por lo que estoy viendo aquí, ahora lo han parcheado, hay bastantes valoraciones antiguas que lo valoran muy bien. Pero vamos a echar un vistazo a valoraciones un poco más antiguas, a ver qué tal les rinde a la gente. Mira, aquí tenéis 28 negativas, vayamos al grano. Un port horrible, qué pena que Redmi se haya olvidado de los de PC, aquí tiene mucha razón, Alan Wake tuve mucho éxito en PC, la comunidad de Steam ayudó muchísimo a la venta de Alan Wake. Penoso rendimiento, con un equipo de gama media alta a 30 frames por segundo, en PC eso es una vergüenza. Que un juego esté capado a 30 frames en PC, bueno, en este caso no es que esté capado, es que no da para más. Pero bueno, que no dé para más en un equipo de estas capacidades es realmente ridículo. Bueno, lo que decía, 70 euros por un juego de PC, rendimiento nefasto, bueno, yo me hacía ilusión comprarlo, ya no tengo la One, hace un tiempo la tuve, la acabé vendiendo. Y bueno, también me hace ilusión el Gears of War y el Forza Horizon 3, pero ya veis que, a ver, ahora parece que lo han parcheado, pero de salida no es que se preocupen demasiado por el tema. Después otra cosa importante es que lo que es la aplicación, todo el programa para jugar de Microsoft es bastante horrible. Yo lo he usado mucho para películas y, bueno, me encuentro en veces que si el ordenador se pone en suspensión se para la descarga, a veces que la descarga se para sola, pones la pausa y después ya no vuelve a tirar. El programa a veces falla, bueno, las maravillas y las mieles de Windows 10, ya sabéis. Y bueno, poca cosa más que decir, solo decir que, bueno, para los que no seáis de PC sí que voy a explicar un poquito más. Supongo que todos conoceréis Steam, Steam es lo que sería la aplicación por excelencia de juegos en PC. Cuando tuvo tanto éxito, tanto Ubisoft como Electronic Arts decidieron hacer su programa por separado, motivo por el cual Dragon Age 2 no está en Steam, porque los de Electronic Arts decían, ah, yo también quiero estar en el chollo. Y quitaron, al principio estaba Dragon Age 2, pero lo sacaron y lo pusieron exclusivo de Origin. Y no sé si también pasó lo mismo con Ubisoft. En el caso de Origin no es tan desastroso como Ubisoft, pero sigue siendo un programa que suele ser lento y además es una tocada de huevos tener que abrir Origin cuando podría estar todo en un solo programa. Pero bueno, sí que en su defensa debo decir que funciona bastante bien. El caso de Uplay, de Ubisoft, ya es vergonzoso. A ver, supongo que habréis oído hablar del caso de Watch Dogs, de... Bueno, es el más ola que veo, es el de Watch Dogs. En el caso de Assassin's Creed también en PC fue brutal. A veces que al acabar de salir el juego y nos encontramos con que Uplay falla y si no estás conectado constantemente no puedes jugar. Y bueno, porque el programa falla, pues en un juego de salida que habías reservado, pues te tienes que joder. O bueno, con el tema de los parches, en el caso de Assassin's Creed en PC también era bestial. Si los frames en consola se quedaban en 15, en PC no, porque evidentemente hay más potencia, pero recuerdo que saltaba de 30 a 120 frames por segundo que tenía el contador del programa de NVIDIA y bueno, era brutal. Nada, suelo decir que el programa de Ubisoft trae más desgracias que nada más. Y bueno, ahora los de Microsoft se han puesto también por eso para sacar partido. Es exclusivo de Windows 10 por lo que creo, sí, para Quantum Break y todo eso es evidente que no funcionan en otro sistema operativo. Yo tengo Windows 10 por la promoción, en cuanto tenga que borrar mi disco duro para instalar un nuevo disco duro o lo que sea, me voy a quedar sin Windows 10. Y viendo cómo están las cosas, dudo mucho que me molesten en comprar la licencia. Tengo el Windows 8 en disco, en licencia, y ya está, no hace ninguna falta. Además me estoy encontrando con muchos problemas también con Windows 10. El Bioshock original en Windows 10 no me tira. Hay muchos juegos que se supone que deberían funcionar y no es el caso. Incluso últimamente cuando van sacando nuevos sistemas operativos van diciendo que se intentan fijar en que no haya problemas de compatibilidad y que intentan, bueno, fijarse más en la comunidad de PC, que es algo que creo que, bueno, no otra cosa de la que no he hablado, que Steam lleva años contribuyendo a la comunidad de juegos de PC y Microsoft no se ha preocupado de ello hasta ahora. Y cuando se preocupan hacen esta chorrada tan gorda. Bueno, nada, solo decir que espero que si realmente Gears of War y Forza llegan a PC se le ocurren un poco más porque me haría mucha ilusión jugarlos. Y no quiero tener una One para tener que hacerlo. Más que nada porque, bueno, es que estamos hablando de la misma compañía. Tanto PC como One son de Microsoft. PC para mí es mucho mejor que una One. Para juegos de consola ya tengo la Play, que al menos son los exclusivos. Que la Play, aparte para ser exclusivos, tampoco es que valga para mucho más. Porque con el Witcher, cuando lo jugué en Play, bueno, la Play parecía que se iba a ahogar con el ventilador a tope. O sea que, bueno. Y de hecho, creo que ya lo he comentado otras veces, pero es que yo quiero hacer ya el salto definitivo a PC y si estamos con estas, pues difícil me lo ponen. Pues nada, hasta aquí este pequeño vídeo. Como habéis visto, tengo Steam descargando. Aún se me está intentando desbloquear el Deus Ex, que estaba de salida. Y le está costando. Pero bueno. Pues nada, aquí os dejo y en cuanto esto se descargue me pongo con Deus Ex. Hasta otra. ¡Gracias! ¡Gracias!